La originalidad es costosa. A menudo tener una buena idea de diseño en un videojuego hace que haya que partir de las convenciones predefinidas de un género concreto que tanto ayudan a dar forma y a plantear un proyecto con seguridad y eficiencia. Esto aumenta el trabajo, lo que por supuesto se ve reflejado en el coste, y hace que hasta cierto punto las ideas excéntricas y las vueltas de tuerca sean un privilegio para quienes se lo pueden permitir. Pero por suerte, no siempre es así. Samoros 3 es el pequeño juego debut de Amanita Design. Publicado en 2003 y con una duración de unos 15 minutos, es una experiencia jugable que hizo cosas muy interesantes en muchos aspectos. Su secuela, Samoros 2, un juego un poco más largo y elaborado pero con la misma premisa, saldría a la luz en 2005. En este video analizaré ambas obras por su parecido y porque lo que diga para una se aplica fácilmente a la otra. Samoros 3 es una aventura gráfica point and click, pero con un estilo peculiar, cuyo diseño está concebido alrededor de un cambio muy sutil en el género, pero que tiene unas implicaciones enormes en la experiencia del juego. En las aventuras point and click clásicas solemos ponernos en el papel de un personaje que es el que interactúa con los diferentes elementos del mundo. Samoros, por el contrario, se preguntó ¿y qué pasa si es el jugador quien interactúa directamente con el mundo? Y la respuesta a esa pregunta tuvo implicaciones muy sutiles pero muy importantes en el resultado final. Pero bueno, veamos primero cómo gestiona el aprendizaje Samoros. En realidad no se diferencia demasiado de cualquier aventura gráfica porque utiliza fundamentalmente el ensayo-error. Para que el ensayo-error funcione tiene que haber una condición básica y es que el fracaso no sea muy castigado. De hecho, la mejor forma de plantear esto es que el fracaso simplemente no cause ninguna reacción y así, al hacerlo correcto, darnos cuenta inmediatamente de que hemos conseguido avanzar. La explicación para esto es simple. Si hay muchas probabilidades de equivocarnos y el castigo es muy severo, es muy fácil que nos frustremos y decidamos dejar de jugar. El problema es que probar todas las opciones posibles es una solución eficaz que al final funciona siempre pero es aburrido. Cuando no hay patrones concretos que se puedan aprender, la solución a esto es resaltar mediante el diseño aquellos objetos que nos llevarán a la solución. De esta manera probaremos antes con aquellos objetos que nos parezca más probable que conducen a la solución y no perderemos tiempo con posibilidades infinitas. Esto se conoce como aprendizaje heurístico y es una estrategia bastante buena para encontrar un equilibrio entre el reto de buscar la solución y el tedio de probar cada una de las posibilidades. Y es lo que utiliza Samorost, más o menos, guiándonos con sus precisos acabados a mano hacia los elementos más llamativos pero sin hacerlo demasiado evidente. Su acercamiento es similar al de Geesh pero con la diferencia de que el castigo es inexistente y por tanto la frustración es mucho menor. Curiosamente la experiencia de juego también tiene bastante en común con Geesh. Si Geesh es un juego de plataformas que subvierte los juegos de plataformas, Samorost es un point and click que subvierte los point and click. El hecho de que sea el jugador quien interactúa directamente con el mundo es una diferencia que en lo jugable resulta muy sutil pero sus implicaciones son enormes. Normalmente esta interacción se llevaría a cabo a través del avatar pero en Samorost es discutible siquiera que exista un avatar. No eres el Gnomo. Si quieres puedes imaginar que lo eres pero no necesariamente lo eres. El jugador es una fuerza que mueve el entorno, una fuerza demiúrgica o el destino que resuelve los problemas que le plantean. Pero la discusión sobre qué papel juega la persona que juega no es importante aquí. Lo importante es el tipo de interacciones que genera esta forma de juego. La disociación entre la agencia y el avatar hace que en Samorost no hagamos que ocurran las cosas. Simplemente ocurren. Esto nos lleva a entender todo no solo desde el marco de un personaje y sus motivaciones sino de un entorno que al margen de todo esto está vivo y tiene unas dinámicas propias. El juego refuerza tanto esto que carece de un inventario porque lo importante es comprender el entorno y las relaciones que hay en él para poder avanzar. Tenemos que tener un razonamiento ecológico, relacional, llevar a cabo una especie de exploración cósmica y holística. En palabras de Lucas Ramada Prieto, esa exploración cósmica del protagonista no responde a un deseo individual de expansión, sino de comprensión sobre la pluralidad del universo. Para poder avanzar en el juego necesitamos comprender las relaciones entre sus elementos de formas a veces intuitivas y otras veces no, por lo que de alguna manera nos enseña a enfrentarnos a contextos nuevos. Samoros nos fuerza a mirar, a observar, a entender y en cierto modo a respetar las dinámicas que ya existen en un entorno antes de poder aprovecharlas para conseguir nuestros objetivos. Y todo esto sin esforzarse por comunicar nada más allá de cómo plantea la interacción con el mundo. En cuanto a su discurso algo más explícito, está claro que Samoros, mediante su apartado visual, nos está hablando de la naturaleza. Pero aunque pueda parecer a simple vista que su acercamiento a la naturaleza es paisajista y se contenta con ensalzarla con preciosismo, la representación de la naturaleza que hace Samoros es tremendamente iconoclasta y provocadora. Samoros está continuamente jugando con nuestras expectativas sobre lo natural y lo artificial, no sólo de forma gráfica con estampas sugerentes llenas de contrastes, sino con el propio funcionamiento de su mundo. En el primer juego el meteorito tiene un panel de control y cambiar los parámetros es lo que hace que evitemos la colisión con nuestro planeta. Detrás de toda la extrañeza de este mundo, siento que Samoros no busca el desconcierto ni llamar la atención, sino subvertir los tropos clásicos de la naturaleza. A la vez que Samoros se distancia de la idea de lo ecológico mal entendido, que se apoya en una concepción restringida y esencialista de la naturaleza, Samoros reivindica un pensamiento ecológico bien entendido, a través del mensaje que transmite mediante sus mecánicas, en el que todo es un todo y nos propone que pensemos en los diferentes elementos del mundo como partes de un conjunto interrelacionado. Si a esto le añadimos la agencia del jugador y su relación con el avatar, podemos observar que aunque lo que hacemos en el juego es impersonal, los objetivos son los del gnomo. Y esto puede ser una forma de decir que el universo conspira para darte lo que quieres y que este sea el videojuego favorito de Pablo Coelho, pero insisto en que no creo que el papel del jugador sea tan relevante en este caso, porque al jugar a Samoros estamos en algún punto entre jugar y contemplar. Aunque parezca que Samoros lleva todos sus mensajes con sutileza, no es tanto así. No se corta para lanzar un mensaje sobre la industria en su segunda parte, referenciando el estereotipo del capitalista obeso y opulento de la edad moderna y relacionándolo con la explotación, dedicando la segunda entrega a profundizar en las condiciones laborales y de producción en un entorno mucho más permeado por las desigualdades sociales. Pero creo que el mayor impacto de Samoros es que tuvo la valentía de ser uno de los primeros juegos en los que interactuar con el mundo no supone irrumpir en él y que todo gire a nuestro alrededor, sino que al menos, para conseguir nuestros objetivos, debemos comprender y respetar el mundo que habitamos, porque en él ya no somos el actor principal, sino un elemento más. Al final, Samoros demuestra que para traer una propuesta fresca tampoco hace falta poner todo patas arriba, que a veces un mínimo cambio en el diseño es suficiente para transmitir ideas de formas muy orgánicas sin necesidad de renunciar a un género concreto. En este sentido, Samoros, más que una deconstrucción, es una reconstrucción de su género, que plantea unos mismos elementos y prescinde de otros para poner todos los lenguajes del juego al servicio de una sola experiencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.